Hello mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este sub pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz. Yo soy Mari Luz para los que no me conocen y bienvenidos una vez más a otro viernes de paletas con Bella Luz. Y si eres nuevo por aquí, por favor no se te olvide suscribirte que ahí está el botoncito que dice suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevos videos y tú seas el primero en ver mis videos. Y este viernes de paletas se trata de una paleta súper bonita que salió en Boxeek, es de la marca Tarte Rainforest of the Sea y créanme que me encantó y salió este maquillaje que llevo, la verdad que no está súper intenso, nada que ver, es algo sutil, bonito que lo puedes usar en el día y también en la noche como tú quieras. Si eres de las chicas que no te gusta usar así un maquillaje demasiado glamuroso y no te gusta usar pestañas, puedes usar este perfectamente. La verdad me encantó el acabado de este maquillaje, no sé por qué pero me gustó mucho, fue algo súper sencillo y creo que lo hice súper rápido a pesar de que para dar este acabado usé dos paletas, una más que una es de Urban Decay y la otra es de Tarte, así que si quieren saber de qué paleta se trata, quédense mirando este video y sin más preámbulos, pasemos al video. Y como pueden ver se trata de esta paletita hermosa que está aquí, es súper pequeñita y venía aquí en esta cajita, esta es la cajita y dice Rainforest of the Sea volumen 3 y pues tenemos la paleta aquí, miren, trae ocho colores fríos que son de tono metalizados y mate pero trae una nada más que semi mate, en realidad no es mate mate, pero créanme que la pigmentación de esta sombra está súper preciosa porque van a ver cuando yo aplico, bueno, este ojo no se lo mostré en cámara porque quería que todo puede ser rápido pero lo apliqué con la brocha y en realidad es como que no me gustó mucho el acabado pero el otro sí lo apliqué con el, quedó como más pigmentación, el brillo es súper bonito y como lo combiné con una sombra negra, entonces quedaron los tonos así, preciosos. La verdad es que me encantó, es un maquillaje súper sencillo pero a la vez muy bonito el cual lo pueden usar día y noche entonces por eso me gustó mucho pero la paleta está preciosa, si a ti no te gusta usar mucho maquillaje creo que con una sombrita nada más apliques con el dedo y con una brocha puedes aplicar un tono más oscuro como este que está aquí o el que está acá más oscurito y lo aplicas en la cuenca y ya tienes un maquillaje listo y bueno, entonces les voy a hacer los swatches y miren, están súper bonitos, no sé por qué a mí me encantó tanto están preciosos, esto es un brillo súper sutil, así no es como, es un metálico súper suave, no es súper fuerte están, o sea, divinos, esta paleta me encantó, está pequeñita, súper compacta que la puedes llevar donde sea creo que yo me llevaría una paleta en tonos mates y llevaría esta y es la combinación perfecta digamos que sí y les voy a decir con cuál sería la combinación perfecta yo la combiné con esta paleta Naked de Urban Decay y miren, son tonos casi parecidos están aquí los mates y están aquí los brillos o sea, pueden usar esta como base y esta como top, o sea, como para ponerla sobre de la sombra mate o sea, está perfecta para eso, ya hice el experimento y fue lo que hice ahorita entonces para eso yo utilicé esta sombra negrita y esta que está aquí que es un marrón con su tono naranja o sea, este fue el resultado de la combinación de las dos paletas, el cual me gustó mucho y como les dije, esta paleta salió en boxy, les voy a dejar el enlace de Tarte para que vayan y la busquen, creo que tiene un valor de $36 se los digo de corazón la paletita, me encantó, me encantó ustedes saben que yo soy súper sincera con las reseñas de las paletas cuando a mí no me gusta algo yo lo digo y no digo, no ando así como que porque en realidad a mí no me están pagando para hacer esto o yo no, ustedes saben que es por la sección de viernes de paletas que yo tengo hace más de un año entonces como que yo siempre digo la verdad así que mis bellezas, quiero decirles que la paleta me encantó la recomiendo muchísimo y si quieren saber como yo hice este maquillaje por favor, quédense mirando este video continúen mirando este video hasta el final y les mando muchos besos sin más preámbulos, pasemos al demo de la paleta y para terminar este ojo que me quede voy a tratar de que me quede igual al izquierdo entonces, bueno digo al izquierdo porque es de mi lado verdad voy a comenzar a usar esta paleta de Urban Decay que es la Naked y voy a tomar este color negro que se llama Black Jack con esta brocha que es la M441 de Morphe y voy a aplicar el color negro en todo mi párpado móvil ok, una vez que tengo la base en color negro voy a pasar a tomar una brocha más pequeñita y va a ser esta de Morphe que es la M506 y voy a volver a tomar la misma paleta y voy a tomar este color que se llama Extra Beater que es un naranja no es un naranja sino un marrón tirando a naranja un subtono naranja que es el tipo de colores que uso de transición voy a tratar de difuminar el borde de la sombra negra que puse primero ahora como ya tengo los dos colores principales es que quería, voy a tomar la paleta y voy a tomar este tono que se llama Escape es como champán, algo así pero está súper bonito y en este lado lo apliqué con brocha húmeda pero la verdad no me gustó mucho entonces voy a tratar de aplicarlo con los dedos a ver cómo queda si queda mejor la pigmentación y miren aquí estamos viendo que la pigmentación está súper hermosa pero si se aplica con el dedo creo que es mejor entonces yo les recomiendo que mejor la apliquen con los dedos porque está bellísimo me encanta esta paleta oh my goodness la acabado de la sombra está preciosísimo oh my lord oh lord se ve precioso ok una vez miren cómo queda en los dedos también queda en el dedo queda súper pigmentado ok una vez que ya tengo ese tono voy a tomar otra brocha que es la M507 de Morphe y voy a tomar el siguiente tono de la misma paleta que es el Malibú o sea casi dice Mariluz pero dice Malibú y lo voy a aplicar en la esquina externa del ojo y lo voy a llevar hacia adentro como para que se disfuminen todos los colores porque fue exactamente lo que hice en el ojo izquierdo voy a tratar de intensificar el si se dice ahora el tono de aquí de la esquina del ojo y voy a llevarlo hacia adentro un poquito como para delinear aquí y ok creo que ya quedó casi igual pienso yo y para iluminar el hueso de la ceja voy a tomar otra brocha plana pequeña y voy a tomar esta brochita de Morphe War M124 y voy a aplicar el mismo tono Escape que apliqué primero con los dedos en el párpado móvil y voy a aplicarlo en el hueso de la ceja voy a iluminar el hueso de la ceja y así es como queda ahora voy a pasar a la línea de agua y voy a usar este lápiz de Maybelline en negro como para que el ojo quede un poquito más interno y en las pestañas inferiores voy a aplicar el tono otra vez Malibú que es este oscurito y lo voy a poner al ras de las pestañas inferiores y para el lagrimal voy a usar esta brocha de Stee Lauder que amo para eso y voy a tomar el tono que se llama Treasure y es un como plateado, dorado no sé qué color es en realidad pero son unos tonos súper bonitos y lo voy a aplicar aquí justo en el lagrimal para que esto dé un poquito más de luz a mi ojo voy a pasar a encrespar mis pestañas y voy a tomar el rímel y voy a usar estos dos que es la Better Than Sex de Too Faced y la Roller Lash de Benefit ok, voy a usar este labial de Kat Von D en el tono Berlin que es un tono súper bello que me gusta mucho y combina perfectamente y voy a aplicar un poco de iluminador en mi arco de cupido y así fue como quedó este maquillaje y déjenme decirles que la paletita me encantó o sea y este labial me gusta también como quedó la verdad y como les dije es el Berlin de Kat Von D y también les voy a dejar el enlace ahí si les interesa pero en realidad me gustó mucho es un maquillaje súper sutil que lo pueden usar de día también como pueden ver se ve bonito, ¿no? o sea, no es algo así como muy clamoroso que yo diga y este pelo que está más rebelde que yo Dios santísimo está bellísimo o sea, me gusta, me gusta y bueno, mis bellezas así fue como quedó este viernes de paletas por hoy muchísimas gracias por estar siempre conmigo viernes a viernes bueno, siempre digo viernes a viernes pero sé que el viernes pasado no subí video no tuve tiempo así que este viernes sí tenía que grabarles bueno, hoy es domingo ahora estoy grabando para viernes pero siempre tengo mucho que hacer y a veces me siento cansada y no quiero grabar pero ahora sí hice lo posible por hacerlo así que muchísimas gracias por darle play a mis videos por estar pendiente siempre de mí y por favor no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí activa la campanita para que YouTube te avance cada vez que yo suba nuevos videos y tú seas primero en ver mis videos así que les mando muchos abrazos y muchos besos ya saben que los llevo en mi alma y en mi corazón como siempre que Dios me los bendiga a todos nos vemos en el próximo video a la misma hora y por este mismo canal y se despide de ustedes como siempre bella luz ¡Suscríbete al canal!